hola amigos sean todos bienvenidos nuevamente un nuevo vídeo tutorial de ritz en el cual vamos a trabajar una forma bien fácil y práctica de reparar este mini componente en otro lado le llaman amplificador pero es algo muy interesante porque trabajaremos la segunda parte en la primera parte si tú no la vistes puede verla por acá y si en un caso estás interesado también en aprender reparar televisores ya sean plasmas o tv led puede ver el enlace también acá ahora les voy a explicar en este vídeo vamos a trabajar dos formas de resolver el problema primero tenemos un problema en el cual no nos funciona un canal de audio eso lo vimos en el anterior vídeo lo demostramos ahora vamos a identificar el problema vamos a identificar la falla y vamos a darles tips para que ustedes puedan rastrear el problema de una manera más fácil porque en muchos casos bueno a mí me ha pasado que en ocasiones cuando yo he reparado equipos que no conozco o equipos que son muy complicados doy una gran vuelta y al final el problema lo tenía bien simple pero eso es parte y eso es lo bonito de ser técnico en electrónica ser un ingeniero electrónica porque descubres que el camino más difícil te hizo aprender muchas cosas más ahora vamos a trabajar el otro problema también que tenemos y es que la main de control tiene problemas que en mi país así le llamamos se ha vuelto loco porque porque yo yo presiono o apretó o doy el push al botón y eso hace de que él haga otra función y no la función en la que está programada vamos a trabajar esos dos tipos y a la vez en el camino cuando vayamos explicando vamos a ir diciendo el por qué funciona de esa forma y así como nos han solicitado nuestros suscriptores que expliquemos de una forma más fácil y sencilla para que puedan ver cómo funciona el equipo y para eso vamos a enseñar una forma y una técnica bien fácil de rastrear si no tienes la herramienta adecuada puedes ocupar esta técnica que se mostraremos y es rastrear audio con un audífono así que sin más preámbulo quiero agradecer antes de darle paso al taller a todas las personas que nos escriben y están pendientes de nosotros en nuestras redes sociales y aparte nuestras redes sociales también por favor gracias y también por favor por favor si pueden suscribirse a nuestro contenido de petreo porque nos ayudaría mucho ya que hemos estado teniendo problemas para publicar los vídeos porque ya no ha sido constante como en las anteriores ocasiones pero debido a que tenemos muchas responsabilidades si nosotros tuviéramos el apoyo de todos ustedes ese granito de arena que nos estarían dando a nosotros serviría para comprar muchos equipos y compraría para serviría para comprar herramientas o serviría para que nos pudiéramos dedicar al 100% a esto y poderles enseñar a ustedes de una forma gratuita a las personas que nos siguen en youtube y a las personas que nos siguen en patrón poderles dar un material extra un material de apoyo que va a ser muy importante para todos ustedes espero y también quiero hacer un en vivo para el próximo vídeo tutorial vamos a publicar una encuesta a ver qué tal nos va a ver qué es lo que ustedes necesitan o qué es lo que ustedes quieren para el próximo vídeo tutorial y vamos a hacer un en vivo espero que nos apoyen porque vamos a hacer un en vivo de youtube y a las personas que se enojan conmigo porque yo hablo mucho creanme que es por el cariño y afecto que le tengo a todos ustedes a todos los suscriptores que nos escriben cosas buenas y a los que nos escriben cosas malas también porque nos ayudan a mejorar así que sin más preámbulos me voy me lavo las manos y vamos a trabajar a taller bueno amigos como tenemos acá vamos a empezar por este problema de los botones los cuales no entra como podemos ver acá no entra está encendido encendido el equipo vamos a ver la forma de acá por acá podemos ver acá esta es la parte de control hay algunas partes aquí que posiblemente pueden estar sucias de corrosión y sarro como por ejemplo esta de acá lo tenemos conectado hemos conectado y no funciona como podemos ver acá no funciona ninguna tecla quedan como enloquecidas entonces vamos a primero a desconectarlo y cuando lo desconectemos vamos a limpiar esa parte que es lo más recomendable y lo otro es identificar cual es el pushbutton que está malo o vamos a identificar si en este caso es el integrado de control ahorita procedemos a desconectarlo desconectamos el el toma 110 y pasamos a lo siguiente procedemos a limpiarlo se recomienda siempre utilizar un líquido llamado acá nosotros lo conocemos como thinner en otros lugares puede que lo conozcan de otra forma puede ocupar acetona para uñas de mujeres por si ustedes tienen a su compañera o su crush como le llamamos acá tratan de limpiar bien toda la superficie porque la humedad causa ese tipo de efectos en los equipos y lo otro recomendable es que tenemos que resolver la parte del integrado uno es el control y otro es el display este es el control y este es el de display porque va cerca de acá este es el de control de display también vamos a limpiar la parte donde van los conectores muy importante importante bueno ya tenemos limpio pasamos a lo siguiente y es proceder a encender bueno amigos ahora que tenemos funcionando el equipo como podemos ver ahora ya reacciona podemos subir y bajarle volumen pero estamos teniendo siempre el mismo problema el cual al aplicarle audio hay un canal que no tenemos como podemos ver aquí tenemos conectado la bocina y no está sacando nada de audio tenemos que tener siempre cuidado que en esta parte de acá a la hora de conectar un mini club en este caso voy a conectar este mismo disconos al conectarlo siempre va a mutear porque él internamente tiene un switch vamos a dar la vuelta por acá y al dar la vuelta por acá podemos ver en esta parte que salen dos conectores entonces uno es este que es el conector del switch del conector mini plug y este que está aquí es el conector que viene de los RCA entonces podemos decir de que no tenemos audio al subirle volta a subirle volumen perdón o subirle nivel o intensidad vamos a ver que el ventilador empieza a revolucionar de una manera de diferente voy a empezar a subirle al máximo y si alcanzan a apreciar ahí el ventilador siempre está está acá enfriando la etapa de potencia estos modfet o estos amplificadores que pueden ver acá ustedes son de este modelo que ustedes pueden ver en este lugar este es el TDA7265 este amplificador como podemos ver acá vamos a empezar a rastrear este es para un canal este es para otro canal y este es para otro canal entonces podemos decir que en la parte de acá aquí tenemos un canal que sería este amplificador este otro canal que está por acá que sería este otro amplificador y los por consecuentes tenemos esto de aquí con respecto a esto de aquí abajo entonces vamos a analizar eso tenemos volumen al máximo y no tenemos así que vamos a empezar a rastrear el audio como les dije anteriormente ya tenemos aquí nuestro control podemos ver cambia cambia así que ya estamos funcionando bueno amigos ahorita rastrearemos el problema del audio del canal como podemos ver acá está sintonizado en 530 y el canal todavía no nos da respuesta una forma fácil práctica y sencilla de poder corroborar si se está amplificando o no es primero con nuestro multímetro vamos a ponerlo en voltaje de energía directa este pin que tengo acá conectado es un tierra que me sale más fácil estarlo conectando acá por eso voy a ocupar este aquí tenemos nuestro multímetro y vamos a chequear primero la entrada de voltaje del TDA acá tenemos lo menos 19 voltios y 12 voltios o sea que él si está siendo alimentado significa que si está trabajando ahora una forma más fácil práctica y sencilla de poder confirmar si el audio está llegando hacia él es utilizar esto un audífono con el audífono pongo el tierra o el masa como ustedes le llaman y lo conecto en el audífono siempre al negativo y el positivo lo voy a poner en la entrada o en la salida siempre tenemos que tener cuidado este como referencia lo voy a utilizar en mi oído y van a colocar según el datasheet que tienen por acá vamos a confirmar que la entrada voy a poner este más acá de la entrada va a tener audio o la salida ahorita voy a conectar a la salida no tengo nada no tengo nada en la salida ahora voy a conectar a la entrada no tengo nada en la entrada significa que él no está amplificando pero como no está amplificando eso podemos concretar que él está en buenas condiciones entonces tenemos que rastrear hacia atrás vamos a ver otro sospechoso que tenemos por acá y es este integrado posiblemente este integrado esté funcionando este que está por acá esté funcionando como preamplificador así que sacamos nuestros datos y confirmamos en el datasheet que tenemos en esta parte de acá y 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